Gracias, Presidenta. Adelante. El día de hoy centraré mi intervención en dos ideas que considero que es importante tener a colación en este debate. En primer lugar, pues la intención de construir estas reformas de gran calado de esta naturaleza, que no sólo modifican el andamiaje institucional de nuestro país, sino que impactan en la naturaleza misma del Estado, en la forma del Estado mexicano, pues yo creo que es importante entender en primer lugar que estamos ante la constitución de una nueva etapa en el sistema político mexicano. La etapa anterior que se conocía como el régimen de la transición o como yo le llamo un modelo de oligarquía competitiva, pues ha sido superado y es importante que lo reconozcamos de todos los lados, de los espectros ideológicos. En Movimiento Ciudadano, por eso que consideramos que ese periodo cumplió un propósito y ha sido superada, pues nosotros hemos hablado de construir una nueva opción para México que pues ni voltea a ver al pasado partidocrático ni a la regresión autoritaria que hoy estamos viviendo en México. En este nuevo momento del sistema político, pues lo que vemos es una encrucijada que tenemos que plantearnos en todos los espacios de toma de decisiones de México, que es cómo superar esta etapa anterior y hacia dónde queremos llevar al Estado mexicano. Queremos avanzar hacia un pluralismo republicano y democrático o retroceder hacia una especie de autocracia institucionalizada. Frente a esa pregunta, pues las decisiones y las reformas como la que hoy estamos aquí discutiendo, que desde luego busca la captura del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas, pues creemos que son reformas que van en el sentido incorrecto. Más concentración del poder, más centralización, más autoritarismo, menos, por lo tanto, democracia, menos Estado de Derecho y menos justicia. Desde Movimiento Ciudadano, por ello, consideramos que es una grave irresponsabilidad lo que se está haciendo con esta reforma judicial y con el modelo electoral que se está planteando para la integración de los órganos jurisdiccionales. Es una doble irresponsabilidad. Por un lado, de fondo, porque se traiciona el mandato popular que se expresó en las urnas en pluralidad y que no fue para regresar un modelo autoritario como lo plantea la mayoría legislativa. Y en segundo lugar, una irresponsabilidad de contenido, porque no se está aprovechando esta oportunidad o este momento de diseñar las reglas electorales adecuadas, que por lo menos mínimo sean eficaces, sean certeras y sean acordes a un modelo electoral de un país como México. Como se ha dicho aquí con mucha insistencia de parte de distintos compañeros y compañeras, pues estos dictámenes están llenos de contradicciones, de omisiones, de imprecisiones técnicas que no tendrían por qué estarse aprobando independientemente del espíritu de la reforma, pues tendría que haber un mínimo sentido de responsabilidad parlamentaria de no aprobar disposiciones jurídicas equivocadas, erróneas y contradictorias. Y se ha dicho aquí que hay mucha prisa, desde luego hay un calendario derivado de la reforma constitucional, pero lo que no se ha dicho es que la llamada reforma judicial se presentó desde febrero de este año por parte del expresidente, se hicieron foros, se hicieron algunos otros actos de simulación y pues nunca en esos ocho meses se hizo nada para entrar a detalle, para profundizar en la redacción de las disposiciones electorales que hoy se están poniendo sobre la mesa en un acto de verdadera precipitación y urgencia, que son prisas que desde luego la propia mayoría legislativa responsable de promover estas reformas las ha provocado y pues sería adecuado que se hicieran cargo de ello y con un mínimo sentido de responsabilidad se hicieran adecuaciones fundamentales. Lo segundo que quiero mencionar rápidamente es que pues una reforma al sistema de justicia como ya se ha dicho en muchas ocasiones, pues debería tener como un objetivo central la mejora del acceso a la justicia para las personas, mejorar las condiciones para la defensa de los derechos de las y los ciudadanos y esta reforma como lo hemos denunciado pues no contribuye nada a ese propósito, sino que únicamente abre la puerta a un control político del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas, empeorando las condiciones de acceso a la justicia para las personas de carne y hueso. En síntesis pues, lo que vemos es que se está pavimentando el camino con esta nueva reforma para retroceder hacia una autocracia institucionalizada y por otra parte se están haciendo reformas que no mejoran en nada nuestro sistema de acceso a la justicia. Concluyo entonces, Presidenta, señalando que Movimiento Ciudadano, reiterando más bien que Movimiento Ciudadano votará en contra de esta mal llamada reforma judicial y estas disposiciones electorales hechas de manera inconsistente e insistiremos nosotros en rectificar el camino, en siempre ofrecer una nueva visión de Estado para esta nueva etapa del sistema político mexicano, donde haya más democracia, más pluralismo y más Estado de derecho. Gracias. Gracias a usted.